Seguidamente invitamos a la doctora Mayela Freire, representante del Míndez, a exponer el tema Reflexiones sobre los alcances del estudio en el marco del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades. Bienvenida. Queremos señalar que la persona... Vamos a hacer un anuncio luego de la participación de la representante del Ministerio de la Mujer que creo que a todos nos va a gustar y es importante que se quede un instante para poder conocer esta noticia. Estas reflexiones van a ser muy cortas, dado que el tiempo también ya nos ha ganado. Fundamentalmente, resaltar lo siguiente, que este trabajo con el compromiso también del MEP nos lleva efectivamente desde el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y el Estado en general a manejar mejor información para una mejor toma de decisiones y eso va a permitir a los funcionarios públicos encargados de elaboración de los presupuestos contar con mejores argumentos para formular mejores políticas públicas, más específicas, más efectivas. En general, va a mejorar la eficiencia de la intervención del Estado, especialmente en la reducción de estas brechas de género y obviamente en el desarrollo del país. Puntualizar lo siguiente, que efectivamente la incorporación del enfoque de género en el presupuesto general del Estado nos va a permitir realmente hacer un cumplimiento de lo que ordena en su mandato la Ley 28.9.83 de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en cada instancia del Estado. Que también nos va a permitir que vamos a tener equipos capacitados y habilitados de manera eficiente para la formulación permanente, efectiva, real y con conocimiento de esta metodología de presupuesto con enfoque de género. Y esto nos va a permitir no solamente saber cuánto se está gastando para reducir las brechas de género, sino que fundamentalmente nos va a permitir también manejar indicadores de proceso y resultado que permita que estas evaluaciones intermediarias y las evaluaciones de impacto de los programas estratégicos nos permita mejorar permanentemente la intervención del Estado. Obviamente nosotros consideramos que el presupuesto formulado desde una perspectiva de género será un valioso instrumento para la evaluación de las políticas públicas relativas a la eliminación de todo tipo de discriminación hacia las mujeres. Eso obviamente nos permitirá también dar como país cuenta del cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades para las mujeres y liderar, por qué no, a nivel de la región, el cumplimiento de estas normas internacionales. También nos permitirá, dado que vamos a manejar mayor información y esta información valiosa, permitirá que la población esté más informada y por lo tanto el Estado estará cumpliendo con la transparencia y la rendición de cuentas. Esto también va a permitir fortalecer los mecanismos para el control social, para el cumplimiento y defensa de los derechos de las mujeres. Esto, a su vez, también va a permitirnos fortalecer la participación de las mujeres en la vida política y social, porque reforzará las capacidades de la sociedad civil para la formulación de iniciativas para mejorar la situación de las mujeres. Ya lo hemos venido diciendo, es la sociedad civil con su vigilancia ciudadana y con su capacidad de iniciativas y de propuestas las que permiten justamente estas intervenciones del Estado. El Plan de Igualdad de Oportunidades, la Ley de Igualdad de Oportunidades no se ha hecho en el escritorio del Ministerio de la Mujer, se ha hecho gracias a las iniciativas de la sociedad civil y a la demanda de las mujeres en nuestro país. Y asimismo, para terminar, tengo el encargo de informarles que no solamente el Ministerio de la Mujer está comprometida con esta acción que consideramos estratégica de incorporar en el presupuesto el enfoque de género, sino también complementar esta acción con otra intervención estratégica, que ya lo mencionó la congresista Rosario Sassieta. Hay una propuesta de ley también para medir el trabajo no reproductivo, para valorar el trabajo no remunerado de hombres y de mujeres, que tiene una valiosa importancia, una gran importancia en la economía nacional. Por lo tanto, desde el Ministerio de la Mujer con el INEI hemos empezado, y gracias también a UNIFEM y también al PNUD, hemos iniciado el primer piloto de la encuesta Uso del Tiempo. Con esto nosotros lo que queremos medir es el trabajo, identificar el trabajo no remunerado de hombres y de mujeres, donde obviamente el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, que las mujeres dedican al cuidado de sus familias, tiene un impacto fundamental en el gasto social y en el desarrollo de nuestro país. A la fecha hemos aplicado la primera encuesta piloto, estamos a la espera del resultado del INEI de esta primera encuesta piloto y hay toda la voluntad política para también asignar el presupuesto necesario para desarrollar la encuesta nacional de uso del tiempo. Eso definitivamente permitirá tener una información para dimensionar la contribución del trabajo no remunerado, especialmente de las mujeres, esa contribución en la economía y poder modificar el sistema nacional de cuentas con la que nosotros estamos seguras que siendo la base informativa macroeconómica, permitirá también mejorar la toma de decisiones en materia de política económica. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Mayela Freire, representante del MINDES.